Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariel Alcuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día lunes 17 de julio de 2023. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día viernes a 190 dólares con 49 centavos, una tendencia que se mantiene bajista en la general en el gráfico de una hora, pero ganando posiciones de las últimas dos sesiones con objetivos ahora en 191,75 y 192,85 a la baja, 188,20 y 186,55 mínimos el día 11 de julio. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista con señales totalmente confirmadas que le dan una chance alcista cierta al papel al quiebre de esta línea de tendencia bajista. En tanto, Amazon finalizó el día viernes a 134 dólares con 46 centavos, una tendencia también alcista de gráfico de una hora, pero retrocediendo en las últimas 24 horas de trabajo con soportes en 133,65, 132,75 y 131 dólares con 90 centavos los máximos del día 3 de julio al alza, 135,50, 136,65 máximos de la semana pasada y 137,60 en este caso los indicadores ofrecen señales a la baja en todos los casos, saliendo de una zona de sobrecompra con momentos perdiendo realmente velocidad y con esta dinámica bajista que se está formando, no obstante lo cual esta corta línea de tendencia alcista le da soporte por lo menos para las próximas horas. En tanto, Amazon finalizó el día, Google, perdón, finalizó el día viernes a 125 dólares con 29 centavos y la tendencia alcista de gráfico de una hora con objetivos en 125,75 y 126,70. La baja, 124,123,45, los indicadores con señales muy sobrecompradas, o mejor dicho, indicadores de fuerza reactiva con una sobrecompra muy marcada, con momentos todavía acelerando y con estocástico iniciando la señal alcista, por ahora no se ven cambios de tendencia y todo está dado para que el quiebre de 126,70 pueda extender sus ganancias en papel a la primera sesión de la semana. Finalmente, Tesla finalizó el día viernes a 280 dólares con 99 centavos, tendencia lateral de gráfico de una hora con un sesgo alcista, tomando en cuenta las últimas dos sesiones con objetivos en 285,45 y 291,10, a la baja 276,85 y 272,35, los indicadores con señales mixtas, una demanda que apareció en un 62%, pero con momentos también acelerando en buena forma, sin embargo, el oscilador estocástico brinda la señal totalmente confirmada a la baja que pone en duda la continuación del ciclo alcista actual al quiebre de estos máximos si generaría una ganancia importante el día lunes. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes.